La camisa que acaba de llegar La camisa de Cody Rhodes después de su regreso de ayer Yo creo que no vale la pena comprar, la verdad, la neta no ¡Ja! ¡Tres dame! Cuestan 700 baros cada una, eh, para los que me dicen ¡Tráeme algo, güey! ¡Tráeme algo! ¡Aquí te lo pago! ¡No pagan! ¡No pagan! Caminando por la calle, siempre peligroso Les quiero presentar a la League of Nations, el chileno Jorge, Jojo, USA, Representing, and Sanjit, Representing General El canadiense, el gringo, el chileno y el mexicano Y aquí andamos Camino a Wrestlemania, noche 2 Vamos a comer un McDonald's, uy, algo que no hay en México Amigos, vamos a dejar grabada la evidencia Nos vamos a aventar una quiniela cada quien Que atine a más victorias el día de hoy Se va a llevar 20 dólares, cada quien va a poner 5 Alright, so it's 20 dollars and the one who gets more money It's gonna win 20 dollars and if not, we're gonna split Amigos, buenas, buenas, buenas tardes, noches, días, lo que sea Aquí estamos el día de hoy en Wrestlemania número 2 Wrestlemania 38, noche número 2 En el AT&T Stadium en Dallas, Texas Ya vieron mi bandera, me creo bien tejano Bien tejano yo Buscando este DJ que es muy famoso Muy famoso, pero yo no lo conozco Estamos aquí caminando alrededor del estadio Acabaron los campeonatos, les voy a ser muy sincero Iba a comprar un campeonato, la neta El que da vueltas, lo iba a comprar La neta, la neta, de compas Porque va a ser mi cumpleaños Pero vean esto No hay, ya no hay Ya no hay, solo hay caletines del Money in the Bank Pero esa, o sea, eso no se me hace como para comprar Todo, miren Se acabó todo Estamos en la noche número 2 de Wrestlemania Vamos a grabar las reacciones Porque ya saben que me mete copyright Doble de lobo Como se ve la arena ahorita A 10 minutos de empezar el evento Chequenlo Una bendición total estar aquí La neta Uy, ya vieron mi tatuaje La neta Bueno amigos, voy a tratar de que no sea tan parecido El vlog de hoy al vlog de ayer Es el main event Roman Reigns y Brock Lesnar ¿Quién va a ganar? Roman Reigns Esperemos tengamos razón Cierto, ya ni me acordaba Mañana toca Raw 5 minutos para que truenen los cuetos Triple H Triple H Es lo primero que vamos a ver en este Wrestlemania Y este pelón con binoculares pasando Y quiero que lo vean Bueno amigos, aquí estamos Amigos Amigos Triple H Deja las botas en el ring Se va a retirar Un tamalito del corazón ¿De modo? ¿De modo? Así pasa Arkane Pro en la casa Arkane Pro ¡Vamos Randy! ¡Vamos Randy! Recibieron esos RK2 Pero estuvieron criminales Pasados de la alza a la neta Arkane Pro retiene como debe ser Y la quiniela sigue intacta Amigos, ya conseguimos algo con que pagar Un pa' canadiense nos prestó Y compramos un agua 5.50 dólares el agua 110 pesos Pero ahí les va La morra me enseña la tablet Y me pone así para que Fir Te da una opción De darle propina Me piden propina Por venderte un agua Aparte de que no agarran el cash Quieren que les des propina Por darte un agua Se pasa Te lanzala No vas a comer algo ya por fin Antes de que se me pase el coraje Por fin Por fin Por fin Se pudo comer Gracias Sanji Te tumbamos 500 dólares Pero no te vas a dar cuenta Ya no nos vamos a estar viendo Acabo de comer unos nachos Estoy bien arrepentido la neta Pero era lo más rápido Era eso Hamburguesa He comido hamburguesa Panes y todo eso Todos los días Todos los días Una hamburguesa O un condog O un sándwich O algo así Los gringos comen demasiado Y muy mal Se me tomó un caldito de pollo Pero bueno Está entrando ahorita Naomi Sasha Banks Sasha Banks Vas a romper hoy hija Tu racha De derrotas en Wrestlemania Hoy la vas a romper Si te acuerdas Me marcas Se rinde Se rinde No se dejan pues Eso Eso Por fin Sasha Por fin 1-6 Va la racha Sasha Banks gana en Wrestlemania Por primera vez Campeona táctil Un saludo para el George Que dice que es su morra Viene la lucha Se viene la lucha Perrona O sea no es el main event Pero Edge contra AJ Style ¿Qué tal? Porque ya Esa es la que más quiero ver Yo creo que gana AJ Pero aquí el que tiene que ganar Es el fanático De la lucha Porque tiene que ser Una buena lucha Vamos a ver qué tal Amigos que lucha nos están regalando Cayó el vato de espaldas en el puro del ring Eso es lo más duro del ring Stars Clash Amigos Stars Clash Ok Acabar 1-2-3 Y por poquito Yo sabía que lo iba a cachar con una lanza Hubo una en vivo donde yo dije ¿Quién es? 1-2-3 Ganó Edge Lo distrajo Damien Priest Lo distrajo A AJ Gana Edge Importa el resultado Lo que importa es la lucha Pero el final Pues ¿Qué te digo? Muy buena lucha Muy buena lucha No me gustó el final Ven esos colores morados Se ve perrísimo Color Está aquí es fuego Tanto siendo mi compa de aquí Yo creo que ya vale o bestia el COVID otra vez Qué bestia fue eso amigo Perdió el New Day La neta no quería ver esta lucha No me interesaba mucho No es para tanto Hicieron ¿Quién sabe qué quisieron hacer? La Undertaker está aquí Una vez más viene a saludar O como dice mi compa el chileno Undertaker Aquí está el Undertaker Otra vez La gente lo ama Será porque es el mejor De toda la historia Que ha existido En la lucha libre Profesional Tal vez Escucha la ovación Para el hombre muerto No chance 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 No Fue el dueño Llegó el papá de los pollitos A poner orden Amigos 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 ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡No mames! ¡Se va a subir! ¡Se subió el viejo! ¡Se subió el rujo! ¡Sí, sí! Fury le pegó al fan McAfee. Obvio que no iban a pelear, está bien rookie. ¿Se imaginan que entra Stone Cold ahorita? Vince McMahon gana una lucha a los 123 años. ¡No me lo dije! ¡Se sabía! ¡Se sabía! ¡Se explotó esta madre! ¡Explotó el edificio! ¡Stone Cold y Buster está aquí otra vez! Se tardó, se tardó. Amigos, ese fue el peor Stoner que he visto en mi vida. Está bien, está rookie, es parte del espectáculo. Ya, vámonos, vámonos al Main Event de una vez. Es hora, amigo. Gol ahora. Man Ray's entrando. Comuncia musical. ¡O en una vez. La excelencia mundial espalda. La excelencia divisora mundial scarea. Para o contra. ¡Suscríbete! 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 ¡Uy eso amigo, acaba de ver una lanza en la espalda! ¡Se acumula! ¡Se acumula, lo voy a rendir! ¡No se va a rendir! ¡No, gana Roman Reigns aquí! ¡Gana Roman Reigns aquí! ¡Vamos, les dije! ¡Les dije, les dije! ¡Les dije, se les dije que Roman Reigns iba a ganar! ¡La lucha más mala de la noche! ¡Pero gana Roman Reigns! ¡Ya no va a pasar nada! ¡Va a levantar los dos cinturones y se acabó! ¡Roman Reigns campeón o no sé cómo se diga! ¡Doble campeón, doble campeón! ¡Jefe de la mesa tribal! ¡Ahorita sale la roca y explócale! ¡Este pelón cómo pasa! ¡Está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Andrés, yo quería ver un shooting star press de Brock Lesnar! ¡Roman Reigns, doble campeón! ¡Doble campeón! Aunque le duela al que le duela al que le duela a Roman Reigns es el jefe de la mesa y lo tienen que reconocer Bueno amigos, así nos despedimos de fotos con Wrestlemania ha terminado este evento ha sido un viaje bien perro mañana falta hablar de la experiencia así que gracias por entrar a este canal Wrestlemania ha terminado la gente está emocionada siguen aplaudiendo no se han ido todos y aquí atrás de mí está el escenario un sueño hecho realidad y vamos por muchos más Wrestlemania y por más sueños de la primera semana 1.8% 1.8% 1.8% ¡1.8% 1.8% 2.8% 2.4% 2.8% 1.8% Ya le sabemos, ya sabemos hacia dónde ir Ya sabemos qué hacer Comimos hoy gracias a Kanjit que nos dio la tarjeta Gracias amigos, gracias Sigan aquí en Pop, en su canal Se viene mucho contenido, así que bye Ok amigos, hoy vinimos a Raw El Raw más importante del año Ya sé que son muchos eventos seguidos La neta, yo no me harto Hoy no voy a grabar todas mis reacciones a todos Simplemente voy a grabar si pasa algo importante O sea, si regresa Alexa Bliss o Javier Mahan También cuando salga Cody Rhodes Pero si regresa Alexa Bliss, así que vamos a grabar Lo importante nada más Estoy en la pura pantallita esta Esto no lo van a poder hacer ustedes Ahorita lo descopongo Estamos a 4 minutos ya de empezar Hice una última compra, última Lo prometo amigos, ya Ya no voy a gastar, pero miren lo que compré Va a verme ñoñísimo Están entrando los comentaristas amigos Así que vamos a ver qué pasa Amigos Cody Rhodes acaba de hacer su entrada Mira se me pone la peor chinita Ya vieron, chinita se me pone Como dicen los gringos Gusbo Vamos a Cody Eso si fue adrede ese rol Pero se escuchó DX Ha sido una lucha de mujeres El que salió Elaya sin barba Perro wey, se la rifó Maníaco está esto wey, sale Elaya sin barba y sin bigote y es otro personaje Por fin Bir Mahan llega Por fin la gente no grita Esta gente está medio callada Al fin llegó Bir Mahan a Raw Después de como cuantos meses esperándolo Ya le estaba esperando alguna aparición sorpresa o el regreso de Alexa o algo así Pero si Alexa no regresa aquí pues ya no regresó Bianca Belair tiene un ojo morado Bueno pues no salió Alexa ni modo y salió a más ¡Gracias! 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 Si estás de Texas, haz un poco de ruido. Está Cody, animando a la gente, nada más. Uy, ya se acabó, ya no es nada Dark Match, que son las no televisadas con Kevin Owens y ganó, fue una buena lucha rapidita. Pero qué bonito regalo que nos hayan dado esta lucha, ¿no? O sea, ya ni siquiera está en la tele, no hay necesidad de que nos la den. Es un momento, amigos. Y bueno, amigos, con esto ahora sí finalizamos el viaje a WrestleMania, el viaje a Dallas, Texas. Mañana tengo que irme al aeropuerto a las cinco y media de la mañana. Esperemos que todo salga bien, que no se retrase. Termina esta aventura, termina este vlog, este WrestleMania, este Raw, este Hall of Fame, este SmackDown, este NXT. A todo eso fuimos. Muy buen sabor de boca, muy contento, muy feliz y con muchas ganas de regresar. El otro año, a Los Ángeles. Y como ya hicimos algunos amigos, ojalá que los volvemos a topar ahí en WrestleMania. Así que, amigos, gracias por estar aquí, por meterse y checar todos los vlogs, todo el contenido que metimos en el canal. La verdad es que ha sido mucho esfuerzo y muchas ganas y ya saben que no lo hacemos por nada más que por amor al arte. Así que, gracias, amigos. Cuídense mucho y nos vemos. Bye. Chau. 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 Chau.